Y hasta ahora vamos a retomar el contacto con Jacinta Molina para profundizar en estas variaciones que tendrán las cuentas de luz y de las que le contábamos más temprano. Jacinta, ¿qué tal? Hola Paola, ¿cómo estás? Claro, les habíamos contado hace unos minutos atrás de este oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que daba, notificaba a las distribuidoras eléctricas de esta variación que van a tener que hacer en los precios de las tarifas de las cuentas de luz. Esto por una serie de decretos tarifarios que debía tomar contra la razón de ellos el año 2011, sin embargo esto no ocurrió y la aplicación entonces de esta situación quedó para este año cuando ya se notificó a estas distribuidoras de esta situación. Se los adelantamos también que íbamos a conversar ahora con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas. Rodrigo, buenos días. Primero preguntarte por qué esta aplicación sucede ahora y no el año 2011 cuando supuestamente Contraloría debía tomar razón de esta situación. Para que se entienda, esta es una situación definitivamente excepcional. Aquí hubo un problema. En Chile cada tres meses se actualizan las tarifas eléctricas a través de decretos. Esos decretos normalmente se demoran un poco en Contraloría y por lo tanto se producen de fase de dos o tres meses. Eso es normal. En este caso la anterior administración, por motivos que desconocemos, no envió a tramitación, no tramitó doce decretos de actualización tarifaria. Es decir, entre el año 2011 y prácticamente el año 2014. Perdona, cuando hablamos de la anterior administración estamos hablando del gobierno anterior, ¿no? Efectivamente, el gobierno anterior. No envió ninguno de los decretos de actualización tarifaria. Motivo por el cual, cuando la actual administración, es decir, el actual gobierno, el ministro Pacheco, asume el ministerio, una de las primeras cosas que tiene que hacer es tomar esos decretos, llevarlos a la Contraloría y comenzar en forma muy acelerada a solicitar que se tome de razón para poder actualizar de una vez por todas las tarifas eléctricas. Hoy día nos estamos viendo en la necesidad de, a través de, como tú has señalado, un oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, dar aplicación a una cantidad de tarifas retroactivas, es decir, de aplicar tarifas hacia atrás por un periodo muy largo de tiempo, cosa que vuelvo a insistir, es extraordinaria, esto no debería haber ocurrido, implicando que las tarifas años atrás de los clientes tienen que ser actualizadas ya sea a la baja o al alza, es decir, que en algunos casos se le tendría que cobrar a los clientes o en algunos casos se le deberá pagar a los clientes por diferencia de tarifas que se produjeron por la falta de tramitación de estos 12 decretos tarifarios. ¿Y esto a partir de cuándo se va a aplicar o se está aplicando ya? Y también, por ejemplo, en el caso de aquellos clientes a los cuales se les va a tener que devolver dinero, ¿cómo va a ocurrir esto? Perfecto. La instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustible establece que esto debe comenzar a partir del 9 de enero recién pasado. Por lo tanto, yo diría que ya probablemente una importante cantidad de chilenos comenzaron a recibir cuentas que tienen una glosa que dice reliquidación. Esa glosa reliquidación seguramente es positiva o negativa, es decir, dice más o menos. Y probablemente puede que diga cuota 1 de X cuotas, de una cierta cantidad de cuotas. Déjenme explicarles cómo funciona de acuerdo a la instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Si se trata de devolverle dinero al cliente, es decir, si le debemos dinero al cliente, se hace en forma inmediata. Es decir, se le devuelve todo lo que se le debe en la primera cuenta disponible. Si la cuenta que viene no es suficientemente alta como para que se le devuelve el total del dinero, se hace la cuenta subsiguiente y así hasta que se termine de devolver el dinero. En el caso contrario, si se le cobra al cliente, lo que ocurre es que la instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustible le señala que no podrá cobrársele más de un 25% de una cuenta promedio de los últimos 12 meses. Para decirlo con un ejemplo, si la cuenta promedio de los últimos 12 meses fueran de 10.000 pesos y lo que hay que cobrarle al cliente son 10.000 pesos también. No se le cobrarán más de 2.500 pesos por cada mes, de forma tal de proteger al cliente de no tener una cuenta demasiado abultada. Ahora, sin embargo, entendemos que para un cliente el ver hoy día que le debe dinero al sistema eléctrico sin que lo haya sabido durante tres años es algo extremadamente incómodo y queremos volver a insistir. Esto fue un error de parte de la anterior administración. Esto no debió haber ocurrido y hoy día, tanto el Ministerio de Energía Actual como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Actuales se están viendo en la obligación de dar curso a decretos atrasados. Rodrigo, tú me decías anteriormente que desconocían por qué había ocurrido esta situación, pero ¿alguna explicación habrá desde el Ministerio o desde la Superintendencia? ¿Algo de por qué eso ocurrió? La responsabilidad de calcular estas tarifas es de la Comisión Nacional de Energía y la responsabilidad de darle curso a los decretos del Ministerio de Energía. Yo te insisto, efectivamente desconocemos los motivos que pueden haber existido para esto. Sí debemos indicar que nosotros le hicimos ver a las autoridades en su época con mucha insistencia, que estábamos muy preocupados por esta situación, pero la verdad es que desgraciadamente no tuvimos una respuesta adecuada. Y la verdad es que sí, efectivamente, quiero volver a insistir, esto es algo muy poco frecuente, es algo extraordinario y que no entendemos. Rodrigo, ahora en el caso de aquellos clientes a los cuales les va a subir el precio de las cuentas de luz, ¿hay algún recurso al cual ellos pueden acogerse o alguna molestia? ¿Podrán dejar también de manera legal para evitar que estas alzas sean repentinas, por ejemplo? A ver, yo quiero volver a insistir, efectivamente aquí nos encontramos frente a un error, nos encontramos frente a una situación que no debió haber ocurrido. Ocurre habitualmente que un decreto tarifario puede atrasarse algunos pocos meses por el desfase entre el momento en el cual es dictado y el momento en que es tomado razón por parte de la Contraloría. Eso es normal, pero que no se envíen a Contraloría los decretos en estos montos y durante estos periodos es algo totalmente extraordinario. Yo quisiera señalar que toda persona que sienta, que tiene dudas, que tiene inquietudes respecto a esta situación, se dirija a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La Superintendencia de Electricidad y Combustible es el organismo que está encargado de velar por los intereses de los clientes y del sistema eléctrico. Por lo tanto, es quien está en mejores condiciones para poder darle respuestas a los clientes respecto de las inquietudes que puedan tener en el sentido que tú estás señalando. Ahora, esto también se va a diferenciar en distintas zonas del país. Hay zonas como, por ejemplo, en el norte, en Iquique, donde van a vivir su mayor alza a niveles históricos y otras donde los abonos, es decir, las devoluciones, van a ser bastante considerables, por ejemplo, en el sur también. ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo van a variar esos montos de región en región? Lo primero es que, desgraciadamente, es incómodo porque uno quisiera dar explicaciones más sencillas. Ya es muy incómodo para los clientes ver este problema y no tener una explicación sencilla. Es aún más incómodo. Pero ni siquiera es solamente el decir el norte va a tener abonos y el sur va a tener cargo. Porque hay ciudades del norte que no van a tener abonos y van a tener cobros. Hay ciudades del sur que van a tener abonos y no van a tener cobros. En fin, desgraciadamente, si bien lo que tú dices es correcto, hay ciudades del norte que están en la situación que tú señalas, hay ciudades del sur que están en la situación que tú señalas, no es algo generalizado. Ahora bien, el motivo por el cual se producen estas diferencias básicamente es bastante técnico, pero tiene que ver con que las actualizaciones de tarifa incluyen el costo que tiene también el transportar la energía y todos estos costos son costos regulados. Es decir, hay decretos que establecen cómo, cuánto y de qué manera cobrarlos. Durante el periodo en el cual no se enviaron estos decretos de actualización, hubo otros decretos que también se demoraron, que implicaron modificaciones en la forma de cobro del transporte de energía. Es decir, el llevar la energía desde el punto de generación hasta los puntos de distribución, para intentar hacerlo lo más simple posible. Lo cual, ese elemento es el que de manera más importante afecta el que hayan diferencias entre zonas geográficas, porque ese es el punto en el cual la distancia que existe entre el punto en el cual se genera la energía y el punto en el cual se distribuye, tiene mayores efectos tarifarios. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ahí está entonces esta modificación que ya entró en vigencia, nos contaba Rodrigo, y que va a afectar a cerca de 6 millones de hogares. El llamado es entonces a revisar las cuentas de luz y en caso de haber dudas también, como mencionaba Rodrigo, acercarse a la superintendencia de electricidad y combustibles para también hacer notar sus impresiones y también eventuales reclamos que surjan a partir de esta situación. Bien Jacinta, clarísimo entonces, muchas gracias y hasta pronto. Buenos días. Buenos días.